George Dime ¿Ha llegado la hora? Si Finalmente ¿Estás preparado para esto? Eso creo Esa es la idea Hoy se decidirá El destino de Lindsay ¿Y cómo lo haremos? Caminando por el momento ¿Caminaremos ahora? Si, camina ahora Creo que es un seseno muy lento Si, ¿tú crees? Si, algo Vamos a correr si quieres Claro Pero ahora ¿Qué? ¿Que corras? Ah, si ¿Rey? ¿Qué? ¿Has puesto música? Si ¿Por qué? Bueno, esperaban que iban a estar caminando Ahí Hasta la batalla final Ah ¿Sin música? No es dramático No da emoción al asunto Ah, ¿por qué? ¿Pasa por esta música? Si Si, no sería muy aburrido No lo hagas Si, Rey Este es nuestro momento No el de tu grabadora Vámonos Grabadora Aquí no nos quieren Ah Vaya Vaya Pues vámonos, ¿no? Si Vendría siendo la hora de irnos Que se te ha sido muy tarde Rey Bueno, ya, perdón Aquí estamos todos Venga Esqueleto Búscanos Búscanos Ah, Bonesai ¿Hay algún motivo para que la batalla final de estos dos Sea nuestra casa? No Bien, Bonesai Es la hora de pelear Sí Sí Pupilar Venga Codigors Creón ustedes Ok Eso no puede haber sonado más Gay Soy de serpiente ¿Qué esperaban? ¿Que sea un macho machote? ¿O qué esperabas tú? Bueno, vamos ¿Cuándo llegarán? Ya llegué ¿Acaso los esperabas, George? Sí Ah, mira esto Ustedes son muy pocos Nosotros somos más Míranos Somos muchos más No lo dijiste Créanos los amigos Todavía no llegaban No No llegan todavía Algunos No todos Uy ¿Para qué dije eso? No No hay amigos No hay más amigos Esos son todos Nosotros somos más Y punto final Ajá, dije Punto final No Es punto y coma No Me gana Él es mejor con la ortografía Que yo ¿Ortografía? Sí Es con la escritura Ajá, ¿ves? ¿Ves? Me gana Me gana Es una devoción poderosa No puedo Te dije Que mis amigos Vendrían Mira esto Mira a tu alrededor Todos ellos Son nuestros amigos Y todos nosotros Vamos a derrotarte Incluso detrás tuyo Tenemos Amigos ¿Ya estás listo Para rendirte? Sí Yo estoy listo Sí 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 Yo creo que sí Yo no Vamos Coldy Que sí Así podremos irnos Tengo hambre No No estoy listo Para rendirme Ahora ¿Dónde está el Elixir? Ah, 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 ah Busca el Elixir Dáselo Voldemort No tengo el Elixir ¿Qué? ¿Conquerías el Elixir? No Recuerda que peleabas tú por él Ah, sí, pero ¿Era tu responsabilidad? No, no lo era Era tuya Oh, sí No, era tuya No, era tu responsabilidad No Era solo tu responsabilidad Claro que no ¿Ya acabaron? Espera un momentito Que esto es importante Sí Algunos Están mal educados No, esto era Esa es tu responsabilidad Ah, sabía que me van a hacer esto Pues vean esto Vean esto Soy yo quien tiene el Elixir No ustedes ¿Cómo es que lo conseguiste? Caímos Al acantilado Es más Tú deberías estar muerto ¿Ah, sí? Pues renací Como con el blanco Sigues negro Vaya que racista Pues mira Porque recuerdo Cuando caímos Desaparecimos los dos Y el Elixir también desapareció Pues yo lo que hice Fue Escarver en mi tierra En la que estaba yo Tú caíste Estabas inconsciente Y con tus poderes de invisibilidad Pues hiciste invisible Pero estabas inconsciente Porque yo te vi Y no digas que no Que yo te vi ¿Cómo sabes? Si yo estaba invisible Yo ni siquiera Por eso la invisibilidad Ah, sí Entonces ¿Por qué no te vi? Porque me fui Y no te molestas En buscar el Elixir Mientras que yo Mientras que se abra la tierra Escarve hacia arriba De modo de sacar el Elixir Y meterlo debajo Por eso Nadie se dio cuenta De que agarré el Elixir Tú escapaste Y yo simplemente Me metí a la tierra Todos pensé que está muerto Pero no Está vivo Y aquí tengo el Elixir ¿Y por qué peles con nosotros Si ya lo tienes? Porque no puedo dejar Que ustedes lo tengan No vamos a estar todo el tiempo Peleando por él Así que Ustedes Van a morir Ah Yo ya estoy muerto Yo no puedo morir Si los siete Horrocruxes También estoy muerto No soy un vórtice Yo no sé Pero Pero ¿Me queda así? ¿Tienen que morir? Ah Yo como no soy importante Pues creo que me pueden matar Me deprimí En fin El punto es que O mueren Que no estamos muertos ¡Pesado! Ah O el Elixir muere Es el Elixir de la vida Me refiero Al que venceré de él Oh Eso me da mis poderes Para volver En mi forma máxima Y conquistar el mundo ¡Dámelo! ¿Y por qué te lo daría Si vas a conquistar el mundo? Ah Porque 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 el gobierno El gobierno es Es un asco En estos días Eso tiene razón La verdad Y pues No importa Dame El Elixir O te mataré Si no me vas a Elixir Te mato Si Danos El Elixir O Te mato Otra vez ¿Otra vez? Si porque Bueno Si Si Voliamor Te va a matar Pues Yo Yo te lo evoco En el mismo Elixir Y te vuelvo a matar Este Elixir Solo funciona Para un uso único Valdrá la pena Para volver a matarte ¡Ja ja! Imaginen Que se muere dos veces ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Ay que mal chiste Que malos chistes doy Por eso en el me quería ¿Estás preparados Para la pelea? Más oberos Ah Yo no Yo sí Sí, sí Ajá ¿Cómo que no? Ah vale Está bien Pero George ¿Tú eres George? ¡Ah! ¡Error! Pero Cole Ellos son más Míralos Son demasiados No podemos Nosotros Hasta tenemos un droide acá Y ahí hay un tanque ¡Un tanque! ¡Tienen un tanque! ¡Ja ja ja! Estamos perdidos ¡Tienen un tanque! Tal vez ellos tienen un tanque Un gran droide Muchos droides Stormtroopers Orcos Enemigos Jefes de Alianzas malignas Poderes sobrenaturales Poderos oscuros Pueden invocar aliados Y tendrán mucho más Muchos más ejércitos que nosotros Y más armas Pero nosotros tenemos Algo que ellos no ¿Al espíritu de aventura? No Ellos también lo tienen No Nosotros tenemos Nosotros tenemos La mejor arma de todas ¡SISRAC! ¿Me han llamado? ¡Ah! Así que son estos Finalmente Podré desquitarme No sé con quién No sé ni siquiera que me hicieron Pero voy a abecerlos Así se habla ¡SISRAC! ¡Vamos a por ellos! ¡Aaah! ¿Por qué no ayuda a ninguno de ustedes? Somos muchísimos ¿Por qué no ayudan? ¡Tenemos miedo! ¡Pues no tengan miedo! ¿Por qué? ¿Sabes lo que dijo una vez un sabio? ¿Alguna vez que sabes qué habrán dicho? ¿Qué dijo? Pues Ese viejo sabio me dijo No tengas miedo ¿Por qué? Porque No hay nada que temer Bueno, claro que Estaba viendo un gato en ese instante Así que Creo que no tiene nada que temer A menos que seas alérgico a los gatos Yo soy alérgico a los gatos Biurro No te pregunté Biurro Ya empezamos Te recuerdo todavía Ahora No en serio Vamos, vamos todos Porque yo no puedo estudiar Son muchos Ah, ¿no? ¿Que no eran muchos? Yo dije que no eran muchos Simplemente dije que no podíamos Que podíamos juntos Hacemos así, SISRAC Hola, ¿qué hace? ¡Vamos! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Ay! ¡Alto! ¡Ay, qué bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Cómo adoro esto! ¿Por qué jamás lo hice? Oye, tú Dijiste que vas a morir, ¿verdad? Sí ¡Venga! ¡A la carga! ¡Vamos! ¡Corra! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Esto es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Prepárate para morir, bestia Como adoro esto, amo esta película, jajaja El tanque, como lo tendremos Déjenme, déjenos eso a nosotros Por eso ahí Vamos al combate Pero ya, ya, ya Ya verás tú Sentirás la puneta, toma esto, toma esto, toma esto, toma esto Así que estos son tus cañones blaster Empuja, empuja Ay perdón, ándale Ya verás Mira como te empujo Superfuerza Ahí voy Les voy Les voy Listo para alentarlo Ay, me caí Fuera abajo No Lo ganamos Ganamos El combate ganamos ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Hemos triunfado! ¿Dónde estás ahí? ¿Dónde estás? Despierta Ah bueno Col ¿Dónde estás? ¡Hemos triunfado! ¡Triunfamos! No hemos triunfado No hemos triunfado ¿Por qué no? Porque la música la mata, la mágica Sigue ahí Es cierto ¿Quién nos falta por derrotar? Creo que yo Falto Por ser vencido ¡Ay por Dios! ¿Acaso? ¡Han olvidado que yo sigo aquí! Eh, un poquito Prepárate para sentir verdad el dolor ¡Ya verán! Yo Seré Quien los mate Por la eternidad Ya lo verán ¡Ay no! ¿Qué será de esto? ¡Ay! Morirán ¡Morirán! ¡Ja! 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 ¡Ja Yeah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja! ¡O just! ¡Sí! Me tropecé Ay, mi cabeza, me duele, me duele mucho Ay, mi pancita Ya, ya me morí ¿Ya ganamos? Ah, sí, porque supongo que, bueno, la música ya no está Sí, triunfamos, ganamos, sobrevivimos, dame un abrazo No, nada bueno Gracias a ti, Zizrak, ganamos gracias a ti No le desqué, solo me tropecé, querrían verme ya atacando de verdad No, mejor no, no quiero, pues no Yo les aseguro que volveré Volveré y me vengaré a ustedes, ja, ja, me voy a vengar Sí, es una secuela tal vez, qué secuela ni qué nada, muérete Ay, ay, no, no, la cara no, la cara no, 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 tira tu mente, tira tu mente, no, no, no Ahora, para que veas, para que veas tu atención, voy a enviarte a donde nadie te va a volver a ver No, 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 por favor, no, 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 yo que te hice, yo que te hice Hasta la vista, baby No, 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 no Sí, ganamos Oye, acá al lado de este troll feo no estaba Voldemort Se ha escapado ¿Voldemort ha escapado? No puedo creerlo Se nos escapó No importa, nosotros ganamos ya Hemos triunfado, la película acaba Ya duramos casi 20 minutos aquí, pero bueno, ya ganamos Qué bonito, ya hemos ganado Hay que celebrarlo Hay que comprar jugo de naranja Ah, vale Mejor de uva Yo quiero un jugo de naranja sabor uva ¿Qué tonto estás diciendo? No hay jugo de naranja con sabor a uva Este jugo de naranja es de naranja ¿No hay esos sabores? No Ya nos veremos Los veré alguna vez Tal vez en una aventura o alguna entrevista Pero lo volveré a ver Eh, ¿moviste risas? No, ¿moviste risas? Ah, vale, gracias Ah, hola Hola, ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿Hola? Ah, hola Yo estoy Cole, como ya saben Y esto ha sido la película con George ¿Por qué no ponemos créditos? Eh, no podemos hacer créditos El presupuesto es muy alto para poner letras Así que tenemos que hablar en una pantalla negra ¿Es pantalla verde? No, esto es una pantalla negra Ah, corazón, no te ves nada Porque tú estás de negro Y yo también, la verdad Sí, en verdad Estamos en una Hay una como tela negra detrás de nosotros Pero no nos vemos porque, bueno Somos de negro Y bueno Gracias a todos ustedes Que ya somos más de 50 escriptores Que estuvieron apoyando esta película Bueno, la mayoría de ustedes Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Esta película ha sido muy divertida de grabar Nos hemos pasado muy bien Y espero que ustedes también se lo hayan pasado muy bien Nosotros Volvemos con las entrevistas Y las aventuras La serie regular de las aventuras de Cole y George Y también seguiremos Con la serie de las entrevistas con Cole y George Y todas las series del canal Ya saben Ahora, por este épico final Te recomiendo que dejes Un like A una suscripción Un favoritos Un compartido Ya sabes Para Para que este gran trabajo No haya sido en vano Porque nos Nos costó, ¿eh? 20 minutos La película Pudo haber durado en total Como una hora, quizá Sí ¿Pero qué le importa cuánto duró? Supongo que a mucha gente Así que Ya saben Para que este trabajo No haya sido en vano Like Favoritos Comenta Suscríbete Comparte con tus amigos Gracias en Facebook O Twitter Y nos vemos Hasta la próxima aventura O entrevista Nos vemos Y recuerden que la serie de vacaciones con los turnings Ha vuelto No, no spoilers No spoilers, no ¡Everguitable! ¡Ja, ja, ja! Visiten todos los proyectos del canal Nos vemos, amigos Adiós Hasta la próxima ¡Gracias por veranya! ¡Gracias por verと,metro chau! ¡Gracias por ver!! Gracias.